PN Producciones presenta Rodeo y Tradición El primer programa de Gineteada Espectáculos campestres y doma a nivel nacional e internacional En la TV Paraguaya En este bloque especial dedicado a la tradición paraguaya Les invitamos a ver una corrida de toros Realizado en la Expo San Juan En el Club Itaú de la ciudad de San Estanislao Para Rodeo y Tradición Estamos dentro del ruedo central de la Expo Itaú 2018 Y estoy con el encargado de esta corrida de toros Que se va a dar aquí en la ciudad de San Estanis Roberto Villar, ¿cómo estás para Rodeo y Tradición? Muy buenas tardes, profesor Paola Para su teleaudiencia en general Efectivamente, hoy nuestra segunda corrida de toros Acá en la Expo San Juan de Itaú Que es una de las tradiciones De verdad, ya seis años continuados Y el rodeo es el torín en especial Es uno de los atractivos más importantes Que tenemos dentro de los espectáculos que brindamos Dentro del Expo Los hermanos Rolón, tengo entendido Además de los payasos y el público Que hace que esto se pueda hacer realidad cada año Efectivamente, hoy es la segunda corrida de toros La noche pasó espectacularmente Los hermanos Rolón, los toreros, los payasos, los caracolitos Y su equipo, también con la banda Show Santaní Entonces, mucha gente estuvieron presentes Donde se pasaron de maravilla Y esta tarde va a ser la segunda corrida de toros Que nuevamente con los hermanos Rolón Y también, ahora vamos a tener los todos más bravos Donados por el intendente de Unión Que es Vice González Que está llegando ya El año pasado tuvimos una cantidad enorme de personas Y ahora nos rebasó nuevamente La Expo de San Juan y Taní Es tradición Y a nivel nacional ya está llegando la gente Y por eso, hoy tenemos también Hay que destacar que está llegando La gente de Capitán Vado Con un equipo también Ellos también tienen su Para entrar en el rodaje central Con los aficionados ¡Atención país! ¡Ahí está el salto de esas señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está el espectáculo de esas señoras y señores en Paraguay! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Saltos espectacular! A continuación, les invitamos a conocer Las próximas coberturas de Descubriendo el País El 28, el 29 y el 30 de julio Vamos a estar con Descubriendo el País En la ciudad de Saltos del Guairá Está festejando sus 45 años En el departamento de Canindeyu Y en el mes de agosto Disfrutaremos de la gran fiesta patronal de Altos En el departamento de Cordillera Gracias a la gentileza De la bodega Don Toti De esta ciudad También en el mes de agosto Nuestras cámaras estarán en la cobertura de la gran fiesta patronal de San Lorenzo En la ciudad universitaria Que lleva el mismo nombre del Santo Patrón La asociación Rodeo Trébol Les invita a la Expo Rodeo Trébol En el Chaco Central Del 11 al 19 de agosto Allí estarán las cámaras de Descubriendo el País Llegamos al final de una propuesta más de Descubriendo el País Quiero recordarles Que cada domingo de 6 a 7 de la mañana Volvemos a ver a Descubriendo el País Y nosotros como siempre nos encontramos el próximo domingo Aquí a las 13 por la RPC Red Paraguaya de Comunicación Y feliz inicio de semana para toda la familia Blanca Marín presentó Descubriendo el País